Se abre con un terremoto, un terremoto el más grande de la historia de la humanidad se abre ahí. La Biblia dice que el sol se oscurece, el sol se puso negro como tela de silicio, dice el pasaje. Algunos teólogos piensan que debido al terremoto, lo que se levante, el humo que se levante, entonces creará una capa que nosotros tal vez días o meses, la humanidad no mirará la luz del sol. El sol se oscurecerá, dijo Jesús en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, 29, el sol se oscurecerá. Precisamente una referencia al sexto sello. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Se estremecerá el cielo. La Biblia dice que las estrellas caerán como cuando sacudes una higuera y caen los higos a la tierra. Ahora, empezarán caer estrellas a todo el universo, anunciando que viene el Rey de Reyes y el Señor. Alguien vino a la vara, ese Rey de Reyes, esta mañana. Preparate iglesia, porque el Señor viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Isaías, hablando de esto, en el capítulo 34, verso 2, alcanzó a profetizar ahí, Isaías 34, del 2 al 4. Porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá, las entregará al matadero. Los muertos de ellas serán arrojados y sus cadáveres se levantarán a el hedor. Los montes se disolverán por la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá. Se enrollarán los cielos como se enrolla un libro. Caerán todo el ejército como caen las hojas de la parra, como se cae la higuera cuando sacuden los higos. Dios, que tremendo, el sol se enrollará. Acuérdense que el Señor estará preparando cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la juzga. Alguien, denle gloria a Dios. El sol se enrollará como se enrolla un pergamino, dice el profeta, como se enrolla un libro. El ejército del cielo, las estrellas se disolverán. Serán arrojadas todo su ejército, caerán como hojas de parra. ¡Qué tremendo! A veces hemos, lluvia de estrellas hemos visto, pero no caen en este planeta. Nos han pasado algunas rozando. La atmósfera alcanza a disolver algunas y han caído piedritas en algunos lugares. Pero en ese tiempo, hermano, ni la atmósfera podrá detener esta, este sacudión que el Señor le va a dar al ejército del cielo. Lucas 21, 25 dice, entonces habrá señal en el cielo. Habrá señal en la luna. Habrá señales en las estrellas. En la tierra habrá angustia de la gente. A causa del bramido del mar, el mar empezará a bramar y por el bramido de las olas, desfallecerán los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Porque las potencias de los cielos empezarán a ser conmovidas. Hermanos, si un virus ya nos trae todo asustados. Imagínense las potencias de los cielos tronando, el mar bramando, el mundo entero. Aleluya, empezará a ser lamentación, pero ya no habrá tiempo. Se habrá cerrado la puerta. La iglesia se va a las bodas del Cordero con Cristo. Alguien, denle gloria a Dios. Así como se cerró el arca de Noé, un día se cerrará la gracia y no habrá oportunidad más. Serán días difíciles. Esto que usted trae un pañuelito, solo son principios de dolores. Apenas está mandando el Señor pequeñas señales. Debería estar este lugar que no ocupiera, por lo menos así como estamos, este espacio todo buscando al Señor. Pero la Biblia dice que en este tiempo el amor al Señor a unos a otros se enfriará como nunca. Habrá gente que dejará de servir al Señor. Vendrá la apostasía como miramos el domingo pasado. La gente empezará a volver atrás del santo mandamiento. Dice Pedro, el Señor estará dando señales. La gente no se arrepentirá. Dice la Biblia que irán de mal en peor. No crea que esto va a mejorar. No crea que la gente se va a arrepentir. Segunda de Pedro 3.10 dice, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. En el día que los cielos pasen con grande estruendo. En el día que los elementos ardiendo sean desechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielo nuevo y tierra nueva. La iglesia estará esperando a Jesucristo. Alguien se está preparando acá. Alguien se está santificando. El que esté limpio, limpiese más. Ya no es tiempo de jugar al hermanito. Ya no es tiempo de jugar al cristianito. El Señor ya está hablando fuertemente. La iglesia se irá. Mateo 24, versículo 31. Dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. De un extremo del cielo hasta el otro. Ahí se empezará. Dos estarán en el campo. El creyente será tomado. El otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinito. La una será tomada. La otra será dejada. Dos en la cama. El hermano creyente. La mujer creyente será tomado. El otro será dejado. Porque donde esté el Espíritu Santo. Donde esté el sello. Con este sello sabe el Señor los que son de Él. Y apártese del mal todo el que invoca el nombre de Jez. Alguien vino a invocar ese nombre esta mañana. Dale la gloria a Dios. Segunda de Pedro 3.7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda la promesa. Algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos. Este es el corazón de Él. El Señor quisiera que todo Mazatlán viniera al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. Pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. En el cual los cielos pasarán con grandes truendos. Los elementos ardiendo serán desechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero el que esté preparado será levantado en el nombre de que alguien dele gloria a Dios. La iglesia tiene que prepararse. Este tiempo es un tiempo de preparación. No es más. La iglesia necesita meterse más con el Señor. Vemos una descomposición cristiana por todos lados. Las iglesias se han corrompido. El Evangelio se ha abaratado. La gente ya no quiere vivir la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, dice la Biblia, se amontona al maestro. Enseñando concupiscencias. La gente vive en pecado, vive en idolatría, vive en adulterio. Pero se creen hermanos todavía. Se creen que van al cielo todavía. Ah, pero Dios anda buscando una iglesia sin mancha y sin arruga. Alguien dele gloria a Dios. Una iglesia que se guarda. Una iglesia que se purifica. Una iglesia que se santifica. Mateo 24 al 29 dice inmediatamente después de la tribulación. El sol se oscurece. La luna no da su resplandor. Las estrellas caen del cielo. Las potencias de los cielos son conmovidas. Entonces aparece la señal del Hijo del Hombre. Se lamentan todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Bendito sea el Señor. Ya no habrá tiempo. Se habrá cerrado. La iglesia estará en las bodas del Cordero. Primero el Señor repartirá los galardones en el tribunal de Cristo. Ahí pasarán todas tus obras. A ver cuántos ganaste para el Señor. Cuánto trabajaste para mi reino. Cómo serviste a los hermanos. Y toda tu obra, dice la Biblia, será pasada por fuego. Si es heno, si es hojarasca, si es papel, se quemará. Aunque la salvación la tendrás. Pero lo que hiciste por alguna otra intención que no fue por servir a Dios. Quedará en nada, quedará quemada. Se probará nuestro trabajo al Señor. Y entonces el Señor dará recompensas. Tú reinarás sobre cinco ciudades. Tú sobre diez. Tú sobre cincuenta. Hermano, que nadie te robe la bendición de servir al Rey de Reyes acá también. Para que cuando llegues allá, dígale Señor, aunque sea poquito. Pero no llegue con las manos vacías. Alguien diga amén acá en el nombre del Señor. Si usted cerró la célula, la debe abrir ya inmediatamente en el nombre de Jesús. Para que algo haga para el Señor. Apocalipsis 6.16 dice que la gente empezará a llorar. Empezará el bramido de la gente. El capítulo 6.16 de Apocalipsis dice que la gente dirá a los montes y a las peñas. Caigan sobre nosotros. Escóndanos del rostro del que está sentado en el trono y del cordero. Porque el día de su ira ha llegado. Y quién se podrá sostener en pie ante Él. Se acabó la oportunidad. Ahí la gente, hermanos, dice la Biblia que los ricos, los grandes, los capitanes, los poderosos, no podrán. Dice que quedarán a huir a la luna. Dijo el Señor, si te vas a la luna, de allá te bajará mi mano. Bendito el Señor. Dice que otros se quedarán a esconder en lo profundo de la mar. Dijo el Señor, si te vas a lo profundo de la mar, voy a enviar a Leviatán para que te saque de allá, bendito sea el Señor. Ahí tengo monstruos marinos en la profundidad, dijo el Señor. Que te sacarán de donde estés. Porque nadie se puede esconder de la presencia del Rey de Reyes. Y de alguien dele gloria a Dios y del Señor de señores. El verso 12 de Apocalipsis 6, se abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Como la higuera deja caer a los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Empiezan las estrellas a caer del cielo. Las potencias de los cielos empiezan a ser colmovidas, bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, el cielo se desvaneció como un pergamino se enrolla. Todo monte y toda isla lo removió de su lugar. Las estrellas cayendo subirá el nivel del mar. Las islas desaparecerán. Este terremoto se cree que partirá toda la Baja California Norte y la Baja California Sur. Y parte de California hasta arriba de San Francisco. Y por aquí se cree que llegará la falla de San Andrés hasta casi a Nayarit. Dice la Biblia que se hundirá toda esta placa, la tercera parte de la tierra. Las islas desaparecerán. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres. Se esconderán en cuevas, en las peñas de los montes, entre las peñas. Y le dirán a las peñas, ¿verdad? Caer sobre nosotros, bendito sea el Señor. Ahí estará la gente, caer sobre nosotros. Escóndanos del rostro del que se sentó en el trono. Bendito sea el Señor, la gente quedará a huir. Pero no importas a dónde vayas, el Señor te va a traer a juicio de todos modos. Alguien alabe la... Lo único que te salva del juicio del Señor es el perdón de pecados en el nombre de... Alguien denle gloria a Dios, haciéndote al lado de Cristo. A la fe de Jesucristo se convierte en tu abogado. Él paga la fianza y sales liberado. ¿Qué hermoso es entender el Evangelio? Entonces se abre el último sello. Capítulo dice que se abre el último sello donde se disponen siete ángeles a tocar siete trompetas. Después de estas cosas, empieza Apocalipsis 6.1. Oí una voz que decía en el templo a los siete ángeles. Ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira. Apenas va a empezar la cosa, bendito sea el Señor. Esa sacudida nomás es para que se entonen un poquito a la voz y al nombre del Señor. Para que la iglesia no pase por las últimas siete copas. La primera copa, dice la Biblia, Apocalipsis 6.12. Fue el ángel 16.2, perdón, Apocalipsis 16.2. El primer ángel derramó su copa sobre la tierra. Y vino úlceras malignas y pestes sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia. Y que habían adorado a su imagen. Recuerde, si ya hablamos en los otros sellos. Arranca el primer sello con la presentación del anticristo. Engaña al mundo entero. Israel hace un pacto con él. Establece pacto de paz. Establece un sello para poder comprar y vender en todo el mundo entero. Nadie podrá viajar. Ahí estará tu identidad, tu pasaporte, tu INE, tu licencia, tus impuestos, tus tarjetas de crédito. Todo estará en ese registro que traerás en la mano derecha o en la frente. Nadie podrá comprar ni vender. Pero el que se haya puesto la marca, dice la Biblia, que el Señor mandará plagas sobre ellos. La primer plaga vendrá con úlceras malignas. Sobre la gente que adora a la bestia, la gente idólatra, la gente pagana. Empezará a vivir las consecuencias. Dice el capítulo 9 de Apocalipsis, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus malas obras, ni dejaron de adorar demonios. Porque atrás de cada imagen que dice Pablo que hay un demonio. Por eso son atractivas las imágenes, dan ganas de adorar. Siento algo cuando la veo, siento como que me ve, dice la gente. Si te está viendo el demonio que está atrás de ella. No dejaron de adorar a los demonios, ni en las imágenes de oro, ni de plata, ni de bronce, ni de piedra, ni de madera, que no pueden ver, ni pueden oír. Ni se arrepintieron de los homicidios, ni de la hechicería, ni de la fornicación, ni de los hurtos. Qué tremendo que con todo esto, ni así se arrepiente la gente. Se abre la segunda copa y la Biblia dice que viene juicio sobre el mar. Apocalipsis 16, 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Esta se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Serán envenenadas todas las aguas del mar. Millones de peces saldrán, billones yo creo de seres vivos del mar saldrán flotando. El hedor, la peste empezará a traer más plagas, las moscas. Espesará el mar, dice la Biblia, se convertirá como sangre. Y todo ser vivo que había en el mar, murió. Se abre la tercera trompeta, se toca. Y dice Apocalipsis 16, 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas. Se convirtieron en sangre. Oía al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Señor. Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, porque has derramado la sangre, por cuanto derramaron la sangre de santos y de profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Oía otro que decía desde el altar, diciendo, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tu juicio son verdaderos y son justos. Gracias a Dios que la iglesia ya no estará ahí. Alguien denle gloria a Dios. La iglesia estará en la mejor recepción, en las bodas del Cordero. La copa número 4, el verso 8 de Apocalipsis 16. El cuarto ángel derramó la copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaban con el calor. Empezaban a blasfemar de Dios que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepentían para darle la gloria. Todavía, todavía más. La capa de ozono será retirada por completo como se enrolla un pergamino. Para que el sol entre con todo su esplendor y empezará a traer cáncer en las pieles. Se empezarán a quemar. Las temperaturas que usted tiene en Mazatlán no serán nada, bendito sea el Señor. Los aires acondicionados se derritarán, se derritirán. La gente empezará a blasfemar, a decir dónde está Dios y por qué Dios nos hace eso. Pero seguirán en su adulterio, en su fornicación, en su idolatría, en su hechicería. Dice la Biblia, no se arrepintieron ni le dieron gloria al que tiene poder para detenerle las plagas. Se derrama la quinta copa, porque el Ipsi 16.10, y viene juicio ahora sí sobre la bestia que está reinando. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino se cubrió de tinieblas, mordían de dolor sus lenguas, blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por las úlceras que ya traían, bendito el Señor. Pero no se arrepintieron tampoco de sus malas obras, que tremenda la bestia. Sobre todo el imperio que esté reinando, les caerá la copa, tinieblas, oscuridad. Y luego el Señor empezará a preparar la última batalla, la guerra de Armagedón. Dice la Biblia que traerá el Señor la copa número sexta derramada sobre el río Eufrates. Capítulo 16, verso 2. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. El agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Gente, ya no va a haber tiempo, yo quería hablar mucho de estos dos reyes del oriente, God y Magot. Rusia y China, entrando por el río Eufrates para arriba hacia Israel. El río Eufrates es uno de los tres ríos más grandes del mundo. Su caudal es inmenso, pero para entrar, verdad, pues las fronteras cerradas, pero se secará el río. Para dar espacio, dice la Biblia, para que suban los reyes que vienen del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de rana. Estos espíritus de demonios tienen poder para hacer señales. Van a los reyes de la tierra de todo el mundo. Esos son los que van a tener mareados a todos los que pertenecen a la ONU. Para que apoyen a China y a Rusia contra Israel. Estos tres espíritus a manera de rana. Son demonios que van con los reyes de la tierra. Para reunirlos para el gran día de la batalla. Contra el Dios Todopoderoso. Ahí se gestará el pacto. Todos creen que será en la ONU donde estos hombres cegarán a todos los presidentes de la república. Para que en unánime todos firmen contra Israel. Ataque contra Israel. No el mercado común europeo. No el G10 ni el G20. El mundo entero. Ni México se va a salvar. Todas las naciones firmarán este pacto contra Israel. Estos tres espíritus inmundos que manda el anticristo, el falso profeta, la bestia para engañar. Dice la Biblia. He aquí dijo el Señor. Yo vengo como ladrón bienaventurado. El que ve la guarda sus ropas para que no ande desnudo ni vergüenza. Serán reunidos en el lugar que se llama hebreo Armagedón. Será sitiado Israel por todos lados. El anticristo se le volteará. Ya hablamos un poquito de esto. Se le volteará a los tres años y medio. Y empezará contra el propio Israel. Hará cesar el sacrificio y las ofrendas que iniciaron en el tercer templo que se reconstruirá ya pronto. Me acaba de hablar un pastor. Me dice, pastor, te invito. Vamos a un grupo de pastores a Nueva York. Nos van a permitir mirar todo el material que está en una bodega para el tercer templo. A muy pocos le permiten. Te invito. Le dije, pues déjame ahorrar de aquí a octubre. A ver si puedo. Pero me dan ganas de ir a ver. Dice, está el oro. Está la madera. Está ya una réplica del arca, del pacto. Está el abacro. Está todo. Habrá acceso para que lo miremos en octubre. Porque ellos ya están listos para arrancar la construcción. Todo esto, hermanos, se está preparando. Porque Cristo ya viene pronto a la tierra. Alguien alabe la gloria de Dios otra vez. Apocalipsis 9.16 dice, oí el número de los jinetes que entraron por el río Éufrates. Su número era 200 millones. Qué ejército tan poderoso. Solo China, Rusia lo tiene este ejército. También Estados Unidos tendrá que haber caído para ese tiempo. El único país que está haciendo frente hasta el día de hoy. Aunque a veces hablemos mal de esa nación. Ha sido como un arcajerges. Ha sido como un abucodonosor. Han servido para dar tiempo a la iglesia. Para que la iglesia se prepare. Porque Cristo viene pronto otra vez. Frenando el pacto con Israel. Frenando. Ahorita estas elecciones que vienen son muy determinantes a lo que viene. Apoyo a Israel o contra Israel será lo que viene después de esta elección. El mundo entero está preocupado. Los cristianos. Estamos pidiendo al Señor nos dé un poquito más tiempo. Para llevarle más muchas almas a la gloria. Alguien déle gloria a Dios. Vamos a llenar este templo no una vez, ni dos veces, ni tres veces, ni cuatro veces. Y que no dé chance de hacer otro más grande antes de que venga allá en el nombre de Jesús. Apocalipsis 14.20 dice Fue pisado el lagar de la ciudad. Del lagar salió sangre hasta el freno de los caballos por más de mil doscientos estadios. Imagínense un río de sangre a la altura de la barbada de un caballo. Será metro y medio. El río de sangre corriendo de doscientos millones de soldados enfrentándose. Israel hermanos estará a punto de ser exterminado. El mismo espíritu de que hablamos que se levantó de Roma contra Israel. El mismo espíritu que se levantó con Hitler en el holocausto nazi contra Israel. El antisemitismo estará como nunca peor en esos días. Se levantarán contra Israel para destruirlo. Ahí será donde Israel por primera vez reconocerá que le falló. Y que fue muy orgulloso creyéndose el único pueblo que Dios había tratado. Ahí se arrepentirá Israel y clamará al Cristo de la gloria. Alguien dele gloria a Dios. Ahí tendrá que aceptar que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque hasta el día de hoy han sido arrogantes. Se justifican en la ley hasta el día de hoy. Y han querido judaizar hasta los cristianos hasta el día de hoy. La septa copa dice la Biblia se derramó en el aire. Ya sabemos que el Señor baja. Y dice que destruirá con el resplandor de su venida. A esos millones de soldados. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. Y hay una voz del templo del cielo. Del trono diciendo. Está hecho. Entonces hubo relámpagos. Voces y truenos. Un gran temblor en la tierra. Un terremoto tan grande. El cual no hubo jamás. Desde que los hombres han estado en la tierra. La gran ciudad fue dividida en tres. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Las islas huyeron. Los montes no fueron hallados. Y el verso 8 de Apocalipsis 14, 8. Dice otro ángel. Le siguió diciendo. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Ha caído la gran Babilonia. Y la han hecho beber. Todos. Le ha hecho beber a todas las naciones. El vino del furor. De su fornicación. Esta ciudad que dirige al mundo entero. Donde todas las naciones van a rendir pleistecía. Esta ciudad donde han fornicado espiritualmente. Y en vez de adorar solo a Dios. Ha puesto a Dios y a otros ídolos en los templos cristianos. Esta ciudad que ha hecho fornicar a todo mundo. Caerá este imperio también. La ciudad que controla la tierra entera. Dice Apocalipsis 17, 18. La mujer que has visto. Es la gran ciudad. Que reina sobre los reyes de la tierra. Pero en la séptima copa va a caer la gran Babilonia. En el nombre de. Alguien dele gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Este poderío también caerá. Apocalipsis 16, 21. Dice cayó del cielo. Sobre los hombres un enorme granizo. Como el peso de un talento. Más o menos 30 kilos. Si no me equivoco. Pesarán los granizos. Los hombres blasfemaron contra Dios. Por las plagas de granizo. Porque su plaga. Era en gran manera grande. Que tremendo. Pero no se arrepienten de todos modos. Entonces el Señor hermanos. Alabados en el nombre de Jesús. Ya traerá a la iglesia a descender. Vendrá bajando con la nueva Jerusalén. Algunos piensan que entrará por Orión. Porque han visto que viene una ciudad flotando. Ya los satélites la han fotografiado. Que han visto una ciudad resplandeciente. Como que flota. Y viene descendiendo. Viene bajando. Viene bajando. Ahí vendrá también la iglesia de Cristo. Se establecerá. Ahí un lado en el valle de Mejido. Y se plantará la ciudad. De donde reinará Cristo. Por mil años. Sobre todas las naciones. Alguien alabe la gloria de Dios. De esta tierra. Para demostrar al Señor al mundo entero. Que Él puede regirlas. Con vara de hierro. Que tremendo. La iglesia ya pasó. Por el juicio. Verdad. De recompensas. El tribunal de Cristo. No el juicio de condenación. De recompensas. La iglesia ya viene en la boda del Cordero. Con el Señor. La Biblia dice que el Señor. Traerá con Jesús. A los que durmieron en Él. Ahí viene el Señor. Se establece el reino de Jesús. Aquí en la tierra. Los otros muertos. No vuelven a vivir. Hasta después del milenio. Después del milenio. La Biblia dice que Satanás. Será suelto. Porque cuando el Señor. Viene. Dice que ató al dragón. La serpiente antigua. Que es el diablo. Y Satanás. Y la puso por mil años. Ahí en el pozo del abismo. No podrá salir a engañar a las naciones. Hasta que sean cumplidas mil años. Después de mil años. Satanás será suelto. Por un breve tiempo. Para volver a engañar. Dice la Biblia. Entonces el Señor. Levantará en la segunda resurrección. A los otros muertos. Que no resucitaron en la primera. Y serán llamados a juicio. El mar entregará a los muertos. Que hay en Él. El Hades. El infierno. Entregará a los muertos. Y serán juzgados los muertos. Por las cosas. Que estén en los libros. Pero el que no se haya inscrito. En el libro de la vida. Será lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero usted y yo. Tenemos esperanza. De la primera. Alguien de la gloria a Dios. Y si no nos hay en la tumba. Nos vamos. Siendo transformados. Póngase de pie esta mañana. En el nombre de Jesús. Este es el tiempo de buscar al Señor. Yo quiero llamar a las puras almas. Sé que muchos hermanos tienen necesidad. Pero yo quiero llamar a las almas. Que estén arrepentidas a ese altar. En dirección de cada fila. Un alma por favor. Si alguien dice. Yo quiero. Yo quiero ser bautizado ya. El Señor me está llamando. Este es el tiempo. De arrepentirme. Este es el tiempo. Dios me ha dado oportunidad. Algunos Dios. Dios los ha sanado del COVID. ¿Cuántos de aquí el Señor. Ha sanado ya del COVID? Levanta su mano. Demos un aplauso al Señor. ¿Cuántos el Señor ya ha sanado? Dios les ha dado. Grande oportunidad. Levanta tu mano. Mientras adoramos al Señor Jesucristo. Levanta tu mano. Mientras le cantamos al Señor. Pero si hay un arrepentido. Que quiera venir a este altar. Ya venga corriendo aquí. Dígale Señor. Aquí estoy esta mañana. Necesitado de tu gracia. Necesitado de tu unción. Necesitado de tu Espíritu Santo. Jesús. La trompeta sigue llamando. ¿Quién se quiere bautizar? Unos dicen que mañana. Otros que hay después. Pero la trompeta sigue. He aquí estoy a la puerta. Y te llamo. Dice el Señor. Si alguno oye mi voz. Me abre la puerta. Entraré con Él. Cenaré con Él. Y Él conmigo. Ven a Jesús en esta mañana. Aquí está el Señor. Levanta tu mano iglesia. Ahí donde estás. Es un momento de adorar al Señor. Es un momento. De buscar. El rostro de Jesús. Son días de arrepentimiento. Son días. De conversión. Son días de búsqueda. Son días de estar bien ante Cristo. Son días. A lo más alto. De búsqueda de Dios. Ahí levanta tu mano. El Espíritu Santo está aquí. Ha venido a llenarte el Señor. Ha venido a darte mal de su Espíritu Santo. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Vamos, levanta tu mano al cielo. Necesito de ti, oh Padre. Necesito de ti, oh Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para servirte. Oh, poder de Dios. Dime al Señor. Entra. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Díselos de todo corazón al Señor esta mañana. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Como saqueo, yo quiero subir. A lo más alto que yo pueda. Solo para verte. Mirar hacia mí. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Oh, Padre. Es momento de clamor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para servirte. Aleluya. Levanta tu mano al cielo. Dile, entra. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Yo cae en mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Vamos, dile. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Entra en mi vida. Toca en mi estructura. Sana todas las heridas. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Vamos, dile. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Vamos, dile. Entra en mi vida. Vamos, díselo con el corazón. Toca en mi estructura. Sana todas las heridas. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra. Entra en mi casa. Como dice don Señor. Entra en mi vida. Toca en mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. De tu Espíritu Santo Señor. Porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. 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 Bendito eres, Señor, que vivirá detrás por vos y por ese amor de Dios. Salvo soy, salvo soy, salvo soy, nadie pudo amarme así, ni entender, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios, soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual. Y que queda mi alma de dulce y calma. Todo hay amor, no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual. Y que queda mi alma de dulce y calma. De dulce y calma. De dulce y calma. Alguien dele un aplauso a la gloria de Dios. Aleluya, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.